¡Hey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció gracias al Eterno. Este, ¿qué creen? ¿Que me puse el vestidito? Miren, la verdad es que se ve muy lindo y es como de verano, no sé. Yo me lo voy a poner con unas sandalias y yo así me voy a ir a la calle. Este, les quería enseñar lo que me voy a desayunar. Miren, preparé jugo de piña, que es nada más piña licuada con agua. Este, una tacita de café y la endulcé con una cucharada de miel. Un plato de frijoles, queso, salsa. Son frijoles nada más cocidos con pura sal y ya saben que también le agregué lentejas y de dos tipos de frijoles. Unos de ellos los encontré hace mucho tiempo súper baratos, pero no los había cocido. Son los que les enseñé que parecen como vacas, que están así como pintos. Y una tortilla. Miren, les voy a enseñar los frijoles estos porque a veces si se van a las partes de atrás de sus tiendas, van a poder darse cuenta que... ¿Me das chance, por favor? Que ponen cosas de descuento. Miren, aquí están. Se llama Anasazi Beans. No sé si es la marca, pero arriba dice Adobe Milling. Pues miren, son así. Y busquen en internet y dice que estos frijoles son más... Como para hacer los refritos. Pero la verdad, en caldo saben súper ricos. Y como podrán ver, aquí está. Miren, estaban en descuento por 49 centavos esta bolsita. Siempre vayan a la parte de atrás de sus tiendas, de las grocery stores, donde vayan a comprar su comida. Ahí ponen muchísima comida en descuento y cosas que van enlatadas. Cosas que van en bolsitas. Y la verdad es que por 49 centavos estaba súper económico. Entonces, voy a desayunar y nos vemos ahorita en un ratito. Vinimos otra vez al Restore. Lo que pasa es que ayer, ya saben, David, por un pelo de rana calva, alcanzó a llegar y a recoger las cosas. Pero David no vio unos coolers que son para enfriar. No son coolers, son aires acondicionados, pero pequeñitos. Y eso nos serviría perfecto dentro de Jovita. Entonces, regresamos hoy a ver si tenemos suerte y que vayan a estar los tres ahí para poder de dónde escoger. Y si no, a ver qué nos dejaron y a ver si es que nos funciona. David le va a ver el amperaje o no sé qué le ve. Y luego, a ver si sí. Uy, va a estar súper chido. Ok, vamos adentro y ojalá. ¿Qué, Dani? ¿Quieres decirla? Diles, hola. Hola. Dani, ¿también trae su vestidito hoy? Yay. Este Lazy Susan por $25. Esos están bien chidos cuando pone uno aquí con inventos, cosas así. Y miren, son de los que giran. Está muy bonito. Piden $25 por él. ¿Y qué creen? Sí están los tres aires. Entonces, ojalá que alguno de ellos nos sirva. A ver, los va a revisar el David y ahorita vemos. Yo de mientras me voy a dar una vuelta porque pues ya vi que empezaron a sacar más cositas nuevas. El Sammy se vino vestido de Superman. El de la espalda casi no le quiere cerrar. Como se puso ropa debajo un montón. ¡Mamá! Estamos viendo estos y este en Amazon. Este es de la marca de Longhi, creo que dice. Cuesta $500, no sé qué, nuevo, obviamente, por Amazon. El de mero, mero allá cuesta $300. No sé qué, trapasado de $300 en Lowe's. El de mero allá. Y este de aquí, la verdad que quién sabe. Sí, mi reina, lo venden 100 aquí. Salimos del Restore y nos pusimos en el estacionamiento. Aquí estamos en el estacionamiento. Y prendió David el aire. Y estamos nada más aquí sentados. Estamos calando el aparato. Y la verdad es que va funcionando muy bien hasta ahorita. Estaba muy caliente aquí adentro. Pero ya miren, ya la temperatura ya está estable. Ya no estoy como que sudando ni nada. Nada más estamos estacionados. Yo me vine en otro carro aparte porque yo quería ver cómo los paneles solares se movían en la parte de arriba de Jovita. Ay, traigo el blanco, el cabello bien raro. Entonces me vine siguiéndolo. Nada más por si empezaba a pasar algo, pues yo llamarle y decirle. Oye, David, pues se están moviendo muy feo o algo. No, no se movían para nada. David hizo un excelente trabajo deteniéndolos. No se mueven de verdad para nada. Y eso que el día está con viento y todo muy tranquilo. Este, pero algo raro ahora está pasando en los, ahí con las pilas. Sigue botando el breaker, lo sigue como apagando. Y me dice David que cree que los paneles solares son demasiado grandes para estas pilas. Y como que le está entrando demasiada energía de golpe. Ahí están tus zapatos, ¿verdad? Como dos días están aquí. Es que dices, Sammy, aquí están. Es mis zapatos. Sí, es que se quitan los zapatos seguidos y los deja donde sea. Siempre es un cuento para llevarle zapatos a Samuel antes de salir. Y eso que tiene una caja en su cuarto, ¿eh? Donde es designada para poner los zapatos. Pero llegamos y los avienta o ya llega sin zapatos. Y bueno, este, no sé qué va a pasar ahora. Porque, pues... A ver, Sammy, va y siéntete un ratito. Porque como todo hay herramientas y todo por todos lados. Oye, si se siente caliente aquí el tubo. O sea, que estuvo sacando aire caliente, ¿verdad? Miren, les voy a enseñar. Agarramos este y no porque haya sido el más caro, ¿ok? Porque el hombre, un hombre ahí adentro de Restore, súper amable el hombre, nos ayudó a probarlos todos. Y ya salió David y midió. Y este es el que cabe ahí en esa orilla. Y aparte es el que mejor, pues, nos va a funcionar a nosotros. Y hubo un rato que el hombre nos platicó que el más grande, yo, oh, el más feo, le dije. Le dijo, pues, ¿cómo me dijo David? Y todo depende. Y todo depende. Este, ándale. Sí. Y yo, sí. Este, y ya me, David vino y midió. Y era como, bueno, este, cabe este y cabe este. Entonces, estaba el más chiquito, que se costaba 100 dólares. Y estaba este de 150. Y ya probó David. Y resulta que este también cupo. Entonces, era, pues, hay que irnos por ese. Este, era el más chiquito o el que le seguía. Entonces, agarramos el mediano. Y ahorita les digo, está refrescando súper bien. Nada más que David, este, pues, lo movió ahorita del lugar. Y como que en este lado todavía está caliente. Trae un tubo en la parte de atrás, donde estos aires sacan aire frío, pero también succionan el caliente. Y la pipa que traen en la parte de atrás es para que saque el aire caliente. Este, y ahorita que pasó David, la toqué y muy caliente. Aunque el día está como a 79, o sea, que lo hace un calorón así infernal, como los que ahí vienen. Pero, sí está haciendo calor. Y especialmente, ya saben que dentro de los carros siempre sube, creo que, no sé si 10 o 15 grados más. Entonces, ya encerrados y cuatro personas aquí adentro, es lo que queremos ver. Que sí nos funcione, nada más para cuando andemos en áreas más calientes. Y he escuchado también que para los estados de arriba, no es tanto el calor seco como que hace aquí en Arizona. Sino que es calor húmedo. ¡Ese es el peor calor! ¡Lo odio! Porque está como húmedo y aparte sudando. Sí, Sammy les quiere enseñar. ¿Qué es, mi amor? Ya llegó la hora de comida y miren, voy a terminar de comer. Digo terminar, porque pues ya me quedan bien poquitos jitomates así con la vinagreta. Chile de los que torie, una cebolla asada, frijolitos y un delicioso coco. Coco fresco. Estos los venden dentro de la tienda del dólar, entonces, buen provecho. Va a ir David a el Goodwill. Y yo vine por mis guaraches, mis guarachotes. Los terminé de lavar el otro día. Entonces, bueno, me invitó David a ir con él, entonces, pues claro que sí me quiero ir. Ya saben, cuando me inviten David a diferentes lugares, procuro irme con él. Comía medias, pero me voy a ir. ¿Dónde está mi bote de agua? Ok, déjenme llevar mi tambote de agua porque ya está haciendo un calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya salimos de la tienda No compré nada, David fue el único que agarró Nada más como el abanico que venía buscando Lo bueno que sí lo encontró Iba a agarrar el salad spinner Pero no, como que no me convenció A lo mejor no ando en el mood como de comprar Entonces bueno Ya me salí ¿Vieron el cuchillote que tenían ahí? Y pues bueno, también porque No agarra nada, no necesito nada De ahí, lo voy a buscar en línea Me como mi cabello, a ver que precio Tiene el cuchillote ese Era de la marca Shibashi Algo así, ahorita lo voy allá Ahora vinimos Al Walmart porque a David le faltan todavía Algunas cosas y pues yo Ya saben Allando de metiche por la calle La Daniel y el Samuel Quieren el cereal lleno de azúcar Ay, pero por eso es el más rico Mis favoritas Adiós pequeñas Criaturas bellas Mamma mía Miren Alguien de ustedes me dijo en los comentarios Que este polvito lo vendían aquí en Walmart Y sí Miren Está a $8.98 Y tienen de otra marca Que está a $9.97 Yummy Me la voy a llevar y a ver qué tal Uy, qué rico Ya tengo mucha hambre También me voy a llevar Estas semillas de chía Ah, ya me quiero comer todo A ver ¿Qué conviene más? $28.24 Conviene más estas bolsitas Entonces me voy a llevar una Pero es un Pagas más, obviamente Sí ¿Nos llevaríamos ese? Pero tú quieras Bueno, para empezar Me voy a llevar ese chiquito No es como que estoy Chía, chía Y echándole chía todo el día ¿Qué, mi reina? ¿Qué necesitas? A chicken wing La Dania piensa que aquí está el pollo adentro Nena, eso es para que tú lo hagas Harina de almendra O de coco Para hacer pan De... Ay, no sé No sé Es que No sé si el coco Ya ves que un tiempo cocine con aceite de coco Pero sabía muy fuerte ¿Tú qué piensas? No, eso no rasca huele, ¿verdad? Miren Ah, miren, maca Alguien me dijo de ese polvo Lo tené también en los comentarios Todos los polvos me los voy a Asorber ahorita llegando a la casa Así Ya llevamos las cortinas Me falta una de esas Me faltaba Y voy a agarrar esta un poco más chica Este, entonces Lo bueno a Dania la encontró Y ya la llevamos Y vamos más de aquellas ¿Qué lentes tan bonitos se están trayendo ahorita? Me gustan estos colores Y luego tienen unos como rosita color perla Miren Nos vinimos adentro de Jovita Teníamos ganas de venir a acostarnos aquí adentro La verdad no entiendo por qué Los niños están en la litera En la parte de arriba Nos vamos a acostar un ratito Nada más como para relajarnos aquí adentro ¿Qué es la necesidad de estar aquí adentro? Creo que estamos emocionados De que ya falta poco Ay, ya, ya Me muero de ganas Entonces, bueno Me voy a recostar un ratito Ay, a cerrar los ojitos Bien rico Descansen ustedes también un ratito Miren el tren Dani y Samuel están súper emocionados De estarlo viendo Nos escapamos Vamos para la casa de Abby ahorita Entonces Les quería platicar un chisme Que me acaba de platicar David Que el muchacho de Venezuela Que trabaja con él No ha regresado al trabajo Ya hace varios días Que le dijo Que a lo mejor Iba a emigrar Para otro lugar Y ya no ha regresado Este, le dijo Que estaba como indeciso De si irse O de no irse Y ya no se ha conectado Para nada O mínimo No le ha respondido a David Lo bueno que David Está trabajando Con otro muchacho también Entonces Las tareas Que el otro muchacho tenía Se las está pasando Este nuevo Y pues David También completando Una que otra Aunque ya ahorita Los otros muchachos Se encargan de ellas Este Pues si hace falta El muchacho este Que estaba con David Entonces es como Es impresionante Ojalá que aparezca pronto Pero pues mínimo Que ojalá que le esté yendo bien Donde sea que ande Nada más me venía platicando El David del tema Y yo Pues Échenle a su jarrón Hay que saber Este tipo de cosas Nada más para llenar Los jarrones Ya regresamos a casita Y te quiero agradecer Una vez más Gracias Cristina Por habernos enviado Este regalo precioso Ya lo he usado Muchas veces Y ahorita Este que acabo de llegar De la calle Otra vez me lo había llevado Ya lo estoy aquí Como que doblando Para meterlo otra vez A los gabinetes Lo mantengo aquí En la cocina El otro día Que fuimos a la montaña También no sabes Cuanto me sirvió De verdad Muchas muchas gracias Que el Padre Eterno Te pague De verdad De todo corazón Te lo digo Me ha servido muchísimo Fue un gran regalo De verdad Este Ya voy a despedir El vlog aquí Voy a ir a acostar A los niños Ya venían dormidos Pero les ocupo Despertar Para que se cepillen Los dientitos Y yo también Otra cosa Por fin Ya me traje La pila De la casa de Abby Oye David Y la otra pila Que no eran Tres de ellas ¿Se habrá quedado otra? Llevo y traigo ¿Verdad? Se me van quedando De todo allá Y bueno Ok Entonces aquí despido El vlog Si el Eterno quiere Nos vemos mañana Oigan una última cosa Antes de irme El David está teniendo Withdrawals De azúcar Así A todo lo que dan Miren 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 Como se desmaya Contra el gabinete No Lo que pasa es que Ahorita nos explicaba Mi hermana Que es a base Del ¿Qué? Dice que hay una bacteria Que se llama cándida Y que cuando la cándida ¿Mande? Maldita cándida Si Y que cuando la cándida Se está muriendo Que es la bacteria Que come azúcar Cuando se está muriendo Que suelta como un gas No sé que tanto Nos platicó ahí Pero era como Y yo Bien emocionada Escuchando la historia Y pues por fin Sabemos que es lo que Le está pasando Al pobre de David Este Estos últimos días Andaba así como Que Y dicen Con la mente como Borrosa Le dicen Que no puede pensar bien Este Y era como ¿Qué onda? ¿Qué le está pasando? Y pues resulta que ya Ya nos enteramos Porque era la cándida Que se lo Se lo anda cargando Al David Uy yo tengo que Hacer estos meloncitos Lo antes posible Picarlos Yo creo que mañana Los pico Y esta pobre manzana Mañana también La voy a hacer En un jugo Ok Que pasen muy buenas noches Nos vemos mañana Si el eterno quiere Este Coman rico Pero de verdad Echenle ganas A comer saludable ¿Sale? Ok Ahora si Nos vemos en un próximo Vídeo Ya me voy a bañar De verdad Ya tengo mucho sueño Ok Nos vemos mañana